Entre todas las manufacturas artesanas, las de Marruecos, descuellan por su vigorosa personalidad, por su grafia y su color, y la refia originalidad de su sello gremial. En la paz del protectorado, España cumple así su misión tutelar. Los cueros bordados y repujados y otras especialidades, vuelven a cobrar su antecedencia. Un antiguo encanto en la Escuela de Artes Indígenas de Tetuán y en sus filiales de Shawen y Taksud, bajo la dirección de Don Mariano Bertucci. Se ha procurado que los artesanos de la zona española de Marruecos no caigan en amaneramientos ni en corrupción del gusto, para lo cual se procura su independencia económica y se les orienta técnicamente, creándose así verdaderas legiones de aprendices, que son luego habilísimos maestros. Un promedio de 150 alumnos matriculados en cada curso se reparten en los doce talleres de que consta la escuela, correspondientes a otros tantos oficios. La rueca y el telar preparan y capafitan también a las mujeres mogrevinas en este oficio de noble abolengo, que sabe anudar las gafas de la alfombra chauní y que restaura la tradición alpujarreña. He aquí como las alumnas tapiceras trabajan y confeccionan toda clase de tejidos en seda, algodón y lana, así como cortinas y prendas de uso femenino.